Se está jugando el segundo set ya de este partido de Viña del Mar Sexta entre Ernesto Pérez y Ale Viola Se hizo uno el primero para Ale Uno iguales, quince iguales O segundo Que lindo, veis Treinta, quince, salió para la cámara Otro buen sangre Se encendió con la cámara Que bien Ale La devolución Ale Quince Treinta iguales Finito, finito Cuarenta, treinta al final se le dio bueno Ale Treinta iguales Muy bien muy bien jugado el globo, sigue el pato traste para Gale, igual es un poco más Bajo regalado ahí en la red, bien matado, ventaja, saque. Ay, ese sí se fue el ancho. Termina el punto nomás, informa de la cancha de llamento, parque rocafaro, circuito de tenis, Felipe Lugones.